Aquí encontramos a los otros dos, encontramos a, encontramos a, a Nieves, que es el otro blanquito, y a Tigrito, yo los bauticé así porque está uno bien blanquito igual que el otro tiene los ojitos azules y el amarillito, como está rayadito, parece un tigre, mira qué cosa más bella, mira qué lindos están, están preciosos, estos son los hermanitos de copito, a ver Nieves, Nieves, Tigrito, a ver posen para la cámara preciosos para que el mundo los conozca, somos parte de la familia, mira, mira, mira cómo juegan, son una belleza.